Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en nuevo Cámbiame Hoy vamos a cambiar uno de los sims que me mandasteis por la galería Y cuál es mi sorpresa, que voy a la galería y encuentro más sims nuevos Madre mía, la madre hermosa, se me acumula mucho la faena Madre mía, tenemos esta sim preciosa nueva Que es de Hegev Que no sé quién eres de mis subs, de mis ladders Pero espero que me digas por los comentarios quién eres, ¿vale? Y así, para Lady Simmer te quiero mucho Gracias por inspirarme tanto y ayudarme a crear mis propios sims Te quiero mucho y espero que siempre sea así Besos Pues muchos besitos para ti Aunque ya me dirás quién eres para saber más o menos Tu nick, para saber qué sims me mandas tú y tal, ¿vale? Siguiente sim, tenemos a esta chica que se llama, pues, de apellido Torres Es muy guapa, la verdad Súper guapa Lo que pasa es que creo que hay algún pantalón, creo que no lo tengo, pero bueno Y dice Espero que te guste y que Y que la cojas a esta sim, que la disfrutes y que la utilices para algo Que te quiero mucho, un beso muy fuerte Bueno, pues como no sé quién eres, igualmente te voy a dar un besito Muy grande, pero por favor decidme quiénes sois Porque claro, si no, no sé quiénes sois para agradeceros y daros un saludito para vosotros ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí a una sim con dos infantes Bueno, una niña y un infante Y también de jejez No sé si lo digo bien o no Padre, si me te entrego todo mi amor y cariño, gracias por tanto Ay, muchas gracias, cariño Te quiero mucho Otro besazo para ti Más sims, más sims Tenemos estos también que me dicen Espero que lo utilices para el siguiente favorito Es que será prontito Un besazo muy fuerte Sí Tengo que decir que será muy prontito Por no decir que será este viernes ¿Vale? Sería el favorito ¿Vale? Muchas gracias Y también tenemos otros de jejez De Opposite Twins Esto no sé qué quiere decir Pero esta sí me encanta Es súper guapa Supongo que será el Opposite de ellas dos De ellas dos De ellos dos Y de ellas dos Me gusta Vale, chicos Pues teníamos para hacer El Cámbiame Si no recuerdo mal De ellos Que me lo mandó Mark Vale, crearemos un Cámbiame Un poco de cirugía No, estos no Y de Valeria Vale, Valeria Pues tú serás el siguiente ¿Vale? Me apetece mucho cambiar a estos sims Ya que son tan misteriosos Con esa máscara Y quiero saber cómo son Detrás de esa máscara Es que vamos a reemplazar a estos dos A estas dos personas Y vamos a hacer un Cámbiame Doble Que guay Tenía ganas ya De un Cámbiame doble Vamos a ver cómo son Tengo ganas de verlos Y a ver si hace falta Hacerle una pequeña cirugía Y tal No sé si son hombre o mujer O dos hombres O dos mujeres No tengo ni idea Pollo, pollo Y vale Este es el hombre Y esto es una mujer Vamos a ver cómo son A ver 3, 2, 1 Fuera Bueno, pues de momento El cuerpo Bueno Podríamos hacer algo Podríamos hacer algo No te preocupes Mark Vamos a ver Vamos a ver la cara Vamos a ver la cara Madre Era muy hermoso Tengo trabajito Tengo trabajito Te vas a quedar más guapa Vale De momento Vamos a quitarte Todo Va a ser un cámbiame De cirugía Vale Esto nunca lo he hecho En el canal Así que Vamos a hacer un cámbiame De cirugía Hemos ido a una clínica De cirugía Y vamos a hacerle Un cámbiame Espectacular A esta muchachita Vale Así que vamos allá A ver Para empezar Estas orejas No Vale Vamos a ponerlas así Vale Vamos a ponerla en mandíbula Un poco así Esta nariz Por favor Es que es un poco Difícil La verdad Me habéis puesto Un Un cámbiame un poco Difícil ¿Eh Mark? Vale Parece que así está mejor Vale Espera Espera Un momento Así Luego te pasará De factura ¿Vale Mark? De la cirugía Luego te pasará La factura De la cirugía Que le tenía que hacer A estos Sims Voy a tardar Más de la cuenta Me lo veo venir Así que ya os aviso A ver Yo en mi vida He visto un sim Pobrecito mío Tan así De verdad Voy a hacer todo lo posible A ver A ver Así Un poco Madre mía Que complicado Es esto Me lo habéis puesto Muy complicado La verdad Mark Me has puesto Esto muy complicado A ver Y luego me queda El hombre O sea Es que Madre mía A ver Esto Ahí Más o menos Yo tengo Los labios Perfectos Vale Los labios De momento Me gustan Un poquito Ahí Ahí Vale Los ojos Y me falta También la cara Es que Esta cara Tan cuadrada No es que Me apetezca Mucho Bueno A ver Los ojitos Y parece Que se ha quedado Sin cejas A causa Del accidente O algo Así que Ha tenido que ser Un poco Traumático Pobrecita Yo te arreglaré Este tropicio No te preocupes Vale Vale A ver Los ojos Tengo que arreglar Los ojos ¿Cómo No te arreglo yo Los ojos En esta mujer Vale Los ojos así Unos ojitos Muy guapos Eh La verdad La vida Tiene un poco Para arriba Espérate Espérate Vamos a bajar La nariz Para abajo La nariz Esta Para abajo Yo no sé Cómo estará El hombre Pero espero Que no esté Tan mal Como ella Es que Tiene la nariz De cerdito Tiene la nariz De cerdito ¿Cómo Yo rindo La nariz? A ver No 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 O sea Pero no puedo Es que La tiene Muy para arriba A ver Vamos a Vamos a ir poniéndole Cosas Que a lo mejor Eso es lo que me falla A ver A ver Por favor Juego Hazme caso ¿Vale? Las gafas Se parece Unas pestañas Postizas No Tiene que ser El ojo Más grande Veo Que el ojo Tiene que ser Un poquito Más grande Ahí ¿Vale? Mira Por abajo A ver Vamos a quitar Las pestañas Vale A ver Ahora Bueno Tampoco sé Como era Esta sim Al principio Así que No sé La pondremos Así De momento Mira De momento Para mirarle Un poco Las cejas Vamos a ponérselas Así como Negras ¿Vale? Vamos a Son cejas Pintadas Se supone Porque Por lo que He visto Esta sim Tuvo un accidente Por lo que Nos ha contado Mark Bueno Esta es pareja Y por lo que veo No tiene Ni cejas Entonces Pues supongo Que se habrá Quemado O algo Ya se le ha Construido Ella Un poquito La cara Y ahora Pues Lo que Hay que hacer No Es Pues Ponerle Tratamientos Y tal Bueno Pues no está Nada mal Vamos a ver Que pelo Le podemos poner A esta chica Vamos a ver Vamos a ir probando A ver Solamente De De Cuello Para arriba Miramos El cuerpo Ya se lo Arreglamos Luego Un pelo Corto Corto Claro Es que De momento Sería como Ponerse Una peluca No Porque La pobrecita Hasta que no salga Todo el pelo Y todo Pues sería Como una peluca Y ya que tiene Este problema Pues vamos a jugar Un poco Con la fantasía Me apetece Ponerle así Colores De fantasía Oye pues este Este me gusta Para ti Pero me apetece Algo más No sé Más tipo Fantasía Me apetece Más fantasía No sé Cómo explicarlo Ah por cierto No te he mirado Los dientes Cómo tienen Los dientes Ah los dientes Los tienes Perfectos Vale Muy bien A los dientes No les pasó Nada Vale Vale Pues yo creo Que este peinado Este peinado Así Para jugar Un poco Con los colores Vamos a ver Este me encanta Pues que este Me mola Demasiado Colores fantasía Colores fantasía Colores fantasía Colores fantasía Quiero Para esta sim Oye Pues este No queda Ni tan mal Le dejamos Le dejamos este De momento Vamos a dejarle Este Le queda Bastante bien La cara Vale Vamos a hacerlo Como un tratamiento En la cara También Para la piel Y todo eso Vale Y vamos a ponerle Un maquillaje Aquí Un poquito Especial Como tiene la piel Un poco delicada De la De el Del accidente Y tal No vamos a ponerle Un maquillaje Muy agresivo Un poquito Un poquito De mejilla También Así Para darle Un poquito De color Y unos labios Unos labios Que van a ser Unos de estos Estos Por ejemplo Vale Ahora vamos Con el cuerpo A ver El cuerpo Para empezar Las Las trufis Para Arriba Tienes muchas Trufis Eh Tu Madre mía Si tiene trufis Esta mujer Ahí Vale Vamos a hacerte También Una lipo Vale Barriga Fuera Culo Un culito Normal Vale Un culito Normalito Vale Y vamos a quitarte Un poquito De cadera Vamos a acentuar Aquí la cintura Ah ya no se puede más No puedo acentuar La cintura Ajá Porque no puedo Acentuar La cintura Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Pues La verdad El cuerpo Un poquillo raro Lo tenemos que arreglar Chicos eh Lo tenemos que arreglar Vamos a hacer una lipo Oh dios mío Vale Y aquí podemos Un poquito De cadera A ver cariño ¿Me dejas? ¿Me dejas? Vale Vamos a ir aquí Y producimos Esta fuertecilla eh Vamos a quitarle Esos músculos Así Vale Aquí tenemos pierna Pedazo gemelo Que tienes hija Madre mía Como si fueras Una futbolista Ahí Los brazos también Vamos a reducir Los brazos Y de aquí Vamos a ponerte Un poco Ahí Vale Bueno Y vamos a hacerte También una reducción Un poco de pecho Porque tienes Mucho pecho ¿O no? No De reducción De pecho No Porque como ya Es así Pues así Bueno Yo creo De cuerpo Queda bastante bien Después de Aunque a lo mejor Ahora Le faltaría Un pelín De culete Vale Yo creo Que está Bastante bien A ver ¿Tú qué eres? Tú eres Joven ¿No? Pues vamos a jugar Así un poco Con la ropa ¿Qué te parece? Venga Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué te ponemos? Aquí Madre mía Ya os aviso Si se alarga Un poco la cosa Lo siento mucho Pero es que No me pensaba Que tenía que hacer Tanta cirugía Cuando dijo Lo de la cirugía Vamos a ver Chica Es que claro Como me hace falta CC ¿Me entendéis? Pues es que Ya como lo tengo Todo ya Tan visto Pero tan 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 visto Pues me aburre El CC Que tengo Entonces pues No sé Que ponerte Porque No sé No me quiero repetir ¿Me entendéis? Pero bueno Aún podemos solucionar Esto No os preocupéis A lo podemos Solucionar A ver Vamos a irte probando Esto hace mucho Que no lo pongo Y no te queda Ni tan mal ¿Vale? Bueno También podemos Pues ponerte Esta camiseta Que os gustó muchísimo Aunque se glitchea Un poco En el pelo Lástima O esta Esta No la he puesto Todavía Creo Con Con letras Y tal Vamos a ver Te voy a poner La de Nueva York Oye Esa voz Hay que retocarte La voz también Vale Vale Así Vale Vale Así Esto parece El challenge De Feo a guapo Pero bueno Vamos a ver Te puedo Poner El pantalón Este No te queda mal Por ahí Se glitchea Un poco Pero Está Bastante Chulo ¿Qué te pasa En el pie Que pies Más pequeñitos Así Ya que estamos Con cirugía Lo hacemos Todo Ya que estamos Con cirugía Lo hacemos Todo Chicos Chicos Y bueno Es así Medio informal Medio formal Así que Te voy a poner Mira esto A mi parece Espectacular El cambio Ya os lo digo Y mira Vamos a hacer Una cosa Chicos Como va a ser Un cambio Doble Y este Ya me ha costado Muchísimo Vale Lo que vamos a hacer Es hacer solamente El diario Porque si no Si tengo que hacer Los tres Me voy a morir Y Vais a tener Que esperar Mucho Y todo eso Así que Vamos a hacer Eso Vale Voy a hacerles El diario Por cierto No se yo Pero ya Veo muy bajita Solamente voy a hacerles El diario Vale Así que Aquí ha quedado Así La mujer Que yo creo Que ha quedado Bastante guapa De lo que estaba Vale Luego Os pondré Como estaban antes Y como están ahora Para que lo veáis Y vamos con el Hombre Vamos a ver Hombre De armadura blanca Bueno El hombre De cuerpo No está tan mal No está Muy mal De cuerpo Vale Estaba peor la mujer Vamos a ver La cara 3 2 1 Vale De cara No es que esté Muy agraciado El pobre Pero Se puede arreglar Se puede arreglar Y el hombre Es así como Mulatito Esto lo podríamos Arreglar Se Vamos a ver A ver La nariz Para La nariz Para Atrás Vale El mentón Este La cara Está como Salida Para Afuera ¿No? Ahí Vale Las orejas Ahí Vale Vamos Sigo viendo Esto Un poco Extraño Ahí Vale Vamos a ver La nariz Esta La punta No la puedo Poner Para Lante Lo que es La punta No Esto Es muy Complicado Madre Mía Bueno Vamos con Los labios Que es Más Menos Complicado Este Me parece Que tiene Labios Lo que es Labios Labios Así que Vamos a dejarle Por sus Labios No se Vosotros Pero a mi Me parece Así De perfil Un 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 Mono Ahí Y lo que es La nariz No se Como lo de Arreglar A ver Los ojos Vamos a A guardarte La mirada Ahí Llevas mucho tiempo Con el casco ¿Verdad? Por eso tenías La pupila Tan pequeña Y el Ojo Tan pequeño Vamos a Agrandarte El Ojo Ojo No sé cómo arreglarlo La verdad No sé cómo arreglarlo Yo creo que el hombre a la década está mucho mejor Vamos a ver El color no se lo voy a cambiar Vale, solamente le voy a poner una skin Es que ¿Cómo arreglarlo de la nariz? Dios mío Es que la quiero Levantar ¿Me explicas Cómo se hace esto? Bueno, mira, se va a quedar así Tampoco está tan mal así Tampoco está tan mal así Vamos a ver qué pelo te ponemos Porque yo pelo así de De mulatito no tengo De mulatito Vamos a ver Así en trencitas no tengo yo pelo Y este no te lo... Uh, no, quita No te queda ni bien Con hombre ya sabéis lo que tengo Uy, pero este sí Este sí Te lo puedo poner Y mira, te voy a poner hasta una barba Que yo no soy mucho de barba Pero te la voy a poner ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé Me está gustando más el hombre que la mujer Fijaos por dónde Espera, te voy a poner los ojos de CC Negros Ay Bueno, en verdad negros no existen Los colores Los ojos negros Sabéis Pero bueno Ya que estaban negros Pues te los pongo negros A ver Estás fibraíto tú, eh Chaval Vamos a hacerte una lipo Como kitapte Ya aquí Tiene un cuerpo un poco extraño A ver Si sentamos de aquí Tienes voz de mujer Vale Así mejor Vale Las piernas estas No me convencen Ah Ay Está su poco curvado, ¿no? Bueno No está tan mal No está tan mal Vamos a ver Que te ponemos A ti A ti como Uy Eres Pillo Vamos a poner una sudadera La roja La roja me gustaba más O sea Te vamos a poner así Malote Como yo digo Que no tiene nada que ver Pero te voy a poner malote Me he equivocado Ya he quitado el masculino Ya he quitado el contenido Masculino Fuera Aquí están las pambas Bueno Yo creo que tampoco Está tan nada mal Vamos a ver si podemos hacerle un ratoquillo Ay, pero le faltan las cejas Le faltan las cejas Dios mío Por favor Ven aquí Las cejas Chiquillo Ahora Vale Vamos a ver Tú Mujel Vamos a ver Vamos a ver Bueno No está tan mal Bueno Pues aquí tenemos A la esposa Vale Supongo que estarán casados ¿No? Ah no Son compañeros de casa Bueno Uy Y camina como un zombie A ver Camina No hombre No Te vas a cambiar este andar Y te vas a poner una pose sexy Ahí Muy bien Marcando Tenemos a la mujer Ha cambiado bastante Ahora os voy a mostrar Como era antes Y aquí tenemos Al hombre Que también ha cambiado Muchísimo Que camina Eh Aseminado Puede ser que sea Gay Tal vez No tengo ni idea Bueno Vamos a poner Un andar alegre Vale Y ahora vamos a ver Como era antes Vale Chicos Pues aquí nos tenemos Vale Así era antes Nuestra Mujer Vale Ha cambiado bastante Por todo en la cara Y tal Vale Aún tiene así Un poco Como la cabeza Vale Pero está Mucho mejor Vale No hemos tenido que hacer La quicirugía Ni nada Hemos hecho una liposucción Bueno Hemos subido un poco Las trufis Hemos quitado culo Bueno En fin Muchas cosas Vale Y aquí tenemos Al hombre Vale Que al hombre tampoco Es que le habíamos hecho Mucho Pero también También Le hemos hecho bastante Sobre todo en la cara Vale Lo que es la mandíbula Así salida Para afuera Y tal Tuvieron un accidente Bastante grave La verdad Y el resultado Ha sido este Que me ha encantado Más que la mujer La verdad Es super guapo El chico Yo estoy pensando Sobre todo En utilizarlo En alguno De mis cosas Que yo tengo pensado Porque es que me ha quedado Es que me gusta Más que la mujer Lo siento Me gusta Más que la mujer Así que Bueno chicos Si os ha gustado Esto Vale También me podéis mandar Vosotros Los sims Vale Con el hashtag Lady Simmer En la galería Vale Yo siempre Lo voy revisando Me podéis mandar Sims Para hacer Cámbiames También estoy pidiendo Sims Para que Dana Tenga un noviete Por ahí Vale No sé Sims Cuando os pido Sims Pues vosotros me mandáis Sims Chicos Chicas Familias Etcétera También me podéis mandar Sims Para que los utilicen Los favoritos También me podéis mandar Sims Para que los utilice En las reviews Vale Y todo ello Es muy sencillo Solamente Tienes que poner Lo que me queráis mandar Vale Un texto Con cosas Que me queráis decir Con el hashtag Lady Simmer Os saldrá para aquí En pantalla Vale Lady Simmer Hashtag Lady Simmer Vale Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Si es así Dejadme Vuestro like En los comentarios Dejadme Si os ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque nos lo pasaremos En grande Y si aún no me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la cantidad de información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias!